No podemos ir pueblo por pueblo porque son muchos, pero sí vamos a estar siempre visitando todos los pueblos de Guerrero y todos los pueblos de México, a ras de tierra, siempre. Vamos a dar respuestas a las peticiones, a las demandas. Y el gobierno está al servicio del pueblo, ya no es lo mismo que antes. Ahora se gobierna para el pueblo. ¡Gobierno del pueblo! 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 Vamos a seguir llegando todos los apoyos a todos los compañeros y eso va a venir acá el director del Instituto de Salud para el Bienestar, para ver lo del hospital. Y aquí el gobernador Héctor Astudillo va a estar presente porque ya hay presupuesto 17 millones. De todas maneras, de todas formas, yo voy a estar pendiente para que se cumpla hoy también a buscar el poder. ¡Corredor! 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 ¡Sacatar! ¡Se escuchan pues! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! El cuaje y ese compromiso de que esta territoria se va a ampliar hasta Salina Cruz, Oaxaca. Tengo que ir a Yutla que me están esperando. Además, me voy en la noche a México y ya no hay avión presidencial. ¡Corredor! 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 Me va a limpar a la vión presidencial. ¡Corredor! ¡Corredor! Se habla de equipos médicos en los hospitales para atender a la gente pobre que se inferme. Son muchos gustos de estar aquí. ¡Corredor! 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 Los que tengan menos de 30 años, que levanten la mano. Ustedes no habían nacido y yo ya conocía a Cruz Grande. ¡Viva Cruz Grande! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos aquí en esta laguna costera del municipio de Copala. Se llama Las Peñas. Aquí comimos. Bebimos. Y la pasamos muy bien. ¿Quién quiere decir algo? Muchas gracias por venir. ¿Y tú qué puedes decir? Yo puedo decir porque estoy con mi hermanito aquí. Es mi primo hermano. Es mi primo hermano. Primo hermana. Es mi hermanito. Este es mi hermanito. Este es mi hermanito. Nunca pensé conocerlo. Nunca pensé. Hasta ahora. Como se llega el tiempo y el día. ¿Ustedes qué? ¿Pueden decir? ¡Digan algo! ¡Digan algo! ¡Pues chamaco! ¡Pues chamaco! ¡Están con el gobernador! ¡Ah! ¡Mire el gobernador! No quiere nada con nosotros. Ve también. Aquí estamos. Ya lo conocemos. Miren pero que belleza. Tan bonita. Esta es la laguna y este es el mar. Sigo viniendo aquí. Esperamos que sea bienvenido. Un abrazo. Todo esto es la Costa Chica para venir a Guerrero. Hay muchos lugares. Bellísimo. Aquí. En esta Costa Chica. Un abrazo.